A ver, que estoy trabajando aquí. Siempre hay algún pesado que me viene a molestar en horas de trabajo. ¡Los mundos! ¿Los mundos? Miren el regalo que les traje. Recién salido del horno. ¡Ah, un regalito! ¡Un regalito! ¡Ah, qué grande! Van a putear nuestros seguidores porque nos están pidiendo que larguemos los mates para la venta. ¿En serio? Y estos son los recién salidos. ¡Wow! ¡Mira, tío! ¿Esto lo hacéis vosotros? ¿O no? ¿Cómo lo cargáis? No, no. O sea, lo mandamos a comprar donde lo compramos para que sea cariño. ¡Qué bueno! Y es madera pura. Sí, sí. Es una rama, un agujero. Se llama árbol de Ñan Dubái. ¡Qué bonito! Este árbol crece en el Tigre, en Buenos Aires, en el Delta. Sí. De Buenos Aires. Pues no sé, no sé si lo hemos llegado a ver. ¿Qué, os gusta este? Sí. Elija... ¿Y hay que curarlo? Hay que curarlo. ¿Qué se deja? Una noche... Se deja... Está lleno de hormigas rojas. Hormigas rojas y me están andando. Sí, está ahí el hormiguero. Sí. Se cura con hierba usada. O sea, del mate que usamos, la tiras, la dejas reposar. Al otro día la cambiás así dos o tres veces para que la madera absorba el gusto. Y no sientas la madera, si no te haces un mate ahí de una, la madera cruda y te puede hacer mal. Ah, yo pensaba que se ponía como la hierba, se echaba agua como si fueses a tomar y se dejaba reposar así. También puede ser, porque imagínate que sería hierba usada, hierba húmeda. Claro. Generalmente se hace así, el que haces, lo pones ahí, lo haces reposar un montón. Entonces la madera absorbe. Vale, así no malgastas hierba, claro. Como buen argentino ahí siempre. Hay que pensar. Oye, está buenísimo, tío. Muchas gracias. Pero no os vais ya, ¿no? No, no, no. Ya te lo dejo. Ah, vale. No te estás despidiendo, tío. No me des estos sustos todavía. Unos días más nos tienen que aguantar. Unos días más tenemos que estar juntos. Hemos estado mucho tiempo viajando en solitario. Y cuando llega una familia todo es puro amor. Luego ya vendrán los roces y tal, pero... ¿Eh? Los primeros días es como muy romántico. Pues mirad qué bonitas calcas. Oye, por cierto, Eric, ¿alguien ha visto a Eric? Eh... ¿Qué creo que está...? Se fue esta mañana, me dijo me voy con los vecinos. Bueno, la verdad es que no dijo nada, pero... Ya se ha adoptado. Escuchamos. Os ha adoptado. A la mañana haciendo el mate y ya se mandó adentro. Así que está en la vagabunda ahí adentro. Él es así, ¿eh? Con los viajeros, adopta familias. No, no, no. Estoy enamorado de Eric desde que lo he dicho. O sea, es la familia número 501. No, no les digas que se sientan especiales. Somos los... Perdón, perdón, yo para esto no... No, los número 1. Pero siempre los últimos son los que más le quedan. No, se mandó, se mandó. Está jugando con la Audi y todo. Bueno. Venga a verlos, a ver qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Y tú? ¿Con Nacho? ¿Bien? ¿O qué? Sí, pero ahora mamá me llamó para que le ponga jabón a la esponja para traérsela y ya desapareció Nacho. Esto de las pegatinas, de los viajeros, de intercambiarse pegatinas y se ponen en un lugar normalmente, o en la puerta, en la parte de atrás, es algo curioso. También creo que hay muchas señales de tráfico por ahí, por Alaska o hostels, ¿no? Donde la gente las pega. Sí, sí, muchos lugares así icónicos. Bueno, como Ushuaia. Eso es. Fin del mundo, lleno de pegatinas. O sea que, bueno, nosotros ya nos hemos aventurado a imprimir las primeras después de cuatro años, ahora en México. ¿Las primeras después de cuatro años? No, ¿en serio? Sí. ¡Fua! Hemos tardado cuatro años en imprimir las pegatinas. Para intercambiar con viajeros. Para intercambiar y tal, y pues ahora regalando las primeras pegatinas. Muy bien, muy bien. Pues ya hemos puesto el mate a curar, así como nos ha dicho Facu, con hierba del antiguo mate. Y lo vamos a dejar ahí pues unas horas y luego lo vamos a volver a hacer ese proceso. Y yo aquí pues estoy haciendo otra cosa. Esta mañana le voy a dedicar el tiempo a llenar nuestro tanque de agua. Problema que como está la rueda pinchada y aquí solo tienen una toma de agua que está allí, más o menos habrá unos 60 metros y ni con mis dos mangueras junto a la suya llego al punto de agua. Entonces, solución artesana y entretenida y deportiva de fitness. Entonces, carrafón, embudo y hacer viajecitos. Ya he hecho como cuatro viajecitos. Más o menos me lleva como 10 minutos cada 10 litros. No, un poco menos, como 7 minutos o así. Entonces voy a estar trabajando así como hora y media hasta llenar nuestro tanque. Bueno, pues ya este es el último. Acabamos. Ahora os voy a enseñar cómo potabilizo el agua. Sí señor, porque estamos bebiendo agua de cualquier lugar. Y tenemos un sistema para potabilizarla. Y bueno, no comprar agua y bebemos de cualquier agua. Lo decidimos hacer así. Entonces os debo el vídeo de nuestro sistema para potabilizar agua. Simplemente ahora le voy a echar un poquito de lejía o cloro. Y ya luego pasa por todo un proceso por el cual eliminamos cualquier riesgo. Bueno, cualquier riesgo nada te da un 100%. Todas te garantizan lo máximo. Es un 99,999999... No sé cuántos nueves por ciento. Entonces en breve os voy a hacer el vídeo para mostraros cómo lo hacemos. Qué sistema tenemos. Si os interesa, claro. Decidme ahí en comentarios si queréis saber un vídeo de cómo ha sido todo el recorrido de estos cuatro años. Qué sistemas hemos utilizado para el agua y pues esta nueva técnica que estamos haciendo. La primera etapa sí que os la muestro que es 5 mililitros por cada 100 litros de cloro o lejía. Entonces digamos que esa es como la primera fase como para matar cualquier tipo de bacteria que pueda tener viva. Y ahí se deja reposar pues como unos 30 minutos antes de poder utilizarla. Y ya con eso pues quitamos ya mucho problema. Pues aquí ya tenemos nuestro manjar preparado. Restos de la tortilla de ayer. Le hemos puesto un poco de quesito, pan con tomate, guacamole, huevito frito, tortillas, pepino. Y por aquí viene... Siguen cayendo cosas. Siguen cayendo cosas. Y aquí mirad lo que están haciendo, Eric. ¿Qué es esto? Un kayak. ¿Y para qué sirve? Para ir a sitios con este kayak. ¿Y dónde quieres ir, Eric? En la punta. En la punta. ¿Y tú, Gara? No, creo que en el medio y por ahí. ¿No vas a remar? Oye, tú vas en el agua. ¿Qué te estás creyendo? Sí, creo que sí. ¿Sí, no? No. Bueno, y aquí comisona de picnic. Ojo, Tau. Yo remo. Tú remas, ¿no? Venga, vamos intercambiando, vamos. Vamos. Sí, hacemos paseo, volvemos. Pues nada, aquí está preparado el primer equipo de piragüismo. En la expedición. Expedición, Lauti. Expedición, chiquitos. Bueno. Y cuando van los chiquitos y tú vas nadando, te podemos acompañar nadando. Cuéntanos. ¿Estás nervioso? No. ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Estás emocionado? Sí. Bueno, mejor dicho, estoy emocionado. Emocionado. Porque hace tiempo que no vamos en kayak. ¿Cuál fue la última vez que fuiste en kayak? No sé, creo que fue cuando fuimos en velero. En velero. Esa fuimos en kayak, pero no sé, en Nicaragua. En la isla Ometepe. ¿La isla Utipi? Sí, pero yo solo me acuerdo de Ometepe, pero... Fuimos en kayak, dos kayaks. Uno mamá y otro yo. ¿Y yo? Tú ibas conmigo. No te acuerdas, ¿no? Suerte que está todo grabado y lo vas a poder ver de mayor. Tranquilo. La verdad que está chulo esta idea del inflable, porque ocupa poco y ahora mira, qué gozada. Claro, ¿no? Es espectacular. Lo único que pesa. Es lo único el peso. Pero, ¿qué pesa? Hay que ver, es pesado, pero bueno, es lo que hay que analizar para cargarlo en la caravana. No, no, yo ni me lo planteo, o sea, yo ya no tengo espacio. Pero para ti está bien. Bueno, familia, tengo un problema. Os he de confesar. Tengo adicción a la electrónica y no he podido aguantar. Bueno, fuera bromas, he comprado un dron. El antiguo dron, digamos que se nos estropeó. No sé si habíais notado que llevábamos tres meses sin hacer planos aéreos y ya digo, mira, estaba esperando a ver si encontraba algún técnico, me lo reparaba. Lo he intentado reparar yo. Tiene el gimbal estropeado y no funciona bien. Entonces, nada, me he decidido a comprar este ahora que estábamos en México y es fácil. El DJI Mini 3 Pro no es un vídeo, digamos, patrocinado. Simplemente lo he comprado porque he oído que es muy buen producto. Y vamos a verlo un poquito. Os voy a hacer un pequeño unboxing y hacer un vuelito a ver qué tal se da. He comprado este porque es de menos de 250 gramos y como hay muchas restricciones de vuelo en muchos países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, que es hacia dónde vamos, le puedo sacar más jugo que el otro, que es de medio kilo o así y tiene más restricciones de vuelo. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae y vamos a probarlo. ¿Cómo no? Mirad lo pequeñito que es. Qué gozada. Y lo he comprado con este mando que lleva ya pantalla porque mi experiencia es que contra menos pasos tenga que hacer, para mí mejor. En el otro tenía que estar metiendo el móvil y tal y es un paso más. Aquí ya es encender el mando, encender el dron y a volar. Y bueno, esto no me gusta. Esto de los mandecitos así, como os digo, más pasos intermedios, peor. Entonces, DJI, no sé por qué haces estas tonterías. Pues fijaros lo que es, el mando es enorme y el dron es súper pequeñito. La pantalla esta también es una pantalla con más iluminación. Entonces, también los días de sol, que son un montón de veces, con el móvil muchas veces me quedaba así como que no veía nada. Y de esta forma, pues, con una pantalla con más iluminación, pues se ve todo más nítido y es más fácil el vuelo. Está bueno el agarre, ¡guau! Está buenísimo. ¡Qué ganas ya de ponerlo en el aire! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, familia, pues vamos a estrenar juntos el dron. Aquí estoy como configurándolo. Y vamos a hacer el primer vuelo. Bueno, mola porque es una pantalla súper cómoda. Es como la de un móvil táctil. Entonces, está súper chulo. Pues me ha encantado la experiencia de vuelo. Este es el Mini 3 Pro. Fijaros la miniatura que es. Y la verdad que no sabía si sería un acierto o no lo del mando que lleva su propia pantalla, pero me gusta. A ver, es mucho más aparatoso, pero me quita muchos pasos de en medio. Entonces, como que simplemente encender el mando, la aeronave y a volar. La otra forma, antiguamente, pues usando el teléfono, lo tenías que conectar y demás. Y con lo que, pues, no sé, o sea, estás pendiente más del teléfono. O sea, es un aparato como externo, ¿no? Prefiero así, el mando con pantalla que con móvil, la verdad. Golazo. Bueno, pues lo prometido es deuda. El otro día hicimos un directo. Celebramos con vosotros la llegada de los 200.000 suscriptores. ¡Wow! Cuatro años trabajando en este proyecto. Cuatro años viajando. Y, bueno, pues cada vez se van llegando a estos hitos. Queríamos, de alguna forma, compensaros con un regalo, un pedazo de regalo que nos hemos currado para vosotros. Y en el que le hemos dedicado, pues, muchas horas, pero aparte de eso, mucha atención a vuestros comentarios. Porque, al final, eran todas las inquietudes que nos habéis ido preguntando durante estos cuatro años. ¿Cómo hemos hecho con esto? ¿Cómo hacíamos con esto? Entonces, un poquito, hemos querido haceros un regalo que es una pedazo de guía para viajeros. Esa guía tiene 10 puntos que hemos llamado los 10 errores que las familias viajeras cometen antes de viajar al extranjero y cómo solucionarlos. Entonces, ahí hemos querido volcar todos nuestro aprendizaje a lo largo de estos viajes en solitario, en pareja y, sobre todo, en familia. Pues, para ayudar a todos aquellos que quieren dar ese salto, no hace falta que sea un viaje por vida, puede ser un viaje de un mes, todas aquellas familias que se quieran lanzar a hacer un viajecito al extranjero. Pues, ayudarles a que no cometan errores y que les salga el viaje de sus sueños. Y, bueno, ¿cuánto cuesta esta guía, Marta? ¿Cuánto cuesta? ¡Es gratis! Nada, un regalo es un regalo. Así que, nada, es muy simple. Os vamos a dejar el link aquí abajo, en la descripción. Lo vamos a ir mencionando durante toda esta semana, pero tenéis el link aquí y simplemente pincháis el link y ya os va a llevar automáticamente a cómo descargar la guía. Bueno, y nada, esperamos que os guste. Eso, nos alegramos mucho, igual, de haber crecido con esta comunidad y, nada, os esperamos igualmente en las redes sociales. Como sabéis, estamos en Facebook y en Instagram como arrobalosmundo.es, en TikTok y YouTube como Los Mundo. Entonces, nada, podéis ver contenido en todas las redes sociales. Os esperamos y ojalá que os encante esta guía. ¡Un abrazo a todos! ¡Un abrazo a todos!